¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y felicidades a ustedes también, nuevo material, siempre renovándose, cautivando a más y más gente. ¿Cómo han sido estos 18 años? Decíamos, 18 años de viento en contra, ya son mayores de edad, al fin crecieron, chicos. Ya podemos entrar a cualquier lugar. Muy bien, hemos estado platicando con el tema de los 18 años, que cada cosa que nos ha pasado sería muy interesante escribir un libro. Varios, a lo mejor, ¿no? Varios, varios, una enciclopedia. En estos cinco años, ¿intervino mucho su vida personal para este retraso, digamos, o por qué crees tú, Javier, que...? Pues, varios factores, varios factores. Primero, gracias a Dios tenemos mucho trabajo, siempre andamos tocando la famosa gira eterna, entonces, como que tomarte un tiempo para empezar a crear es difícil cuando venís de fines de semana cansados, que solo querés dormir y empiezan otra vez reuniones, entrevistas y cosas. Entonces, cuesta un poquito encontrar el espacio. Aparte que, lógicamente, pasan los años y hay responsabilidades también de cada uno, que cuesta un poquito ya organizarse, se podría decir, ¿verdad? Pero estamos contentos, la verdad, creo que el tiempo que se tomó para sacar este disco era necesario por muchos factores, tanto creativos como de hacer, como decía Pancho, música que de verdad nos gustara, que de verdad quisiéramos dejar que la gente la escuchara. Bueno, eso es lo que ya está pasando, de hecho, ¿no? Viento en Contra saca una canción, saca algo nuevo y la gente está muy ansiosa, como muy pendiente de lo que ustedes hacen. Pasado mañana van a estar en Estados Unidos, ya, o sea, todavía tuve suerte de tenerlos aquí antes de irse al aeropuerto, casi. Sí, ya estamos con la maleta hecha. ¡Qué bueno! Sí, vamos a ir a hacer una gira que llevamos varios años de estar yendo por allá. Allá se ponen, otra vez mi palabra, alegrísimos los toques. Entonces, la gente nos recibe muy bien, nos la pasamos de lo mejor. ¡Qué bueno! Vamos a estar en Chicago, vamos a estar en Nueva York, vamos a estar en Baltimore, en Virginia, en Maryland y a ver qué más sale por ahí, pero ya varios años que vamos por allá se volvió una tradición de viento ir a rockear por allá un poco. ¡Qué genial! Quisiera que me dijeran qué significa para ustedes, Sandra Pereira. A verlas. La mamá del Puma. No, perdón, Sandra Bustamante, perdón. La mamá del Puma. Sí, sí, sí. Sí, ella es la que nos ha apoyado desde el principio. Nosotros ensayábamos en su casa, ¿verdad? En la casa del Puma. Ella fue la que dijo, bueno, les voy a aguantar la bulla, ¿verdad? Y nos aguantó un par de bullas. Incluso cuando se murió el Puma fue la que nos empujó también a seguir adelante. Nosotros llevamos dos meses de ni siquiera llegar, enseñar la ficha ahí. Y ella fue la que nos dijo, miren, para todos, si no vayan a ensayar, lo voy a ir a traer yo de las orejas. Entonces, sí ha sido un gran soporte para nosotros, lo sigue siendo. Ya no la vemos como antes, pero sí nos vemos por ahí. Qué genial, porque es precisamente a quien tengo vía telefónica. Sandra, gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Aquí tengo a los chicos, a tus chicos de Viento en Contra. Menos mal no hablamos mal de ella. Ya les hubiera retorcido a las orejas. También, ¿qué te gustaría decirle, Sandra, después de ser parte de la historia también de Viento en Contra, como una mamá para todos, según tengo entendido? Son como tus hijos también. Son mis hijos, son mis hijos, así los llevo en mi corazón. Todos los días están en mis oraciones y todos los días están en el gusto y el orgullo de mi corazón, porque son un grupo excelente, pero que se ha forjado con mucho esfuerzo. Y todo eso ha salido de su empeño y de sus ganas de hacer algo bueno y algo muy especial para que los guatemaltecos nos podamos sientar orgullosos y también los papás, por supuesto. Así es de que, esos son para mí mis hijos y mi gran orgullo. Muchísimas gracias. Toda la familia Pereira, la verdad, ha sido un gran apoyo para nosotros desde, como decía Tuno, desde que nos prestaron el lugar donde ensayaron. Yo creo que los vecinos nos odiaron más de alguna ocasión, hasta policía llegó una vez. Sandra, ¿tuvo que defenderlos alguna vez de los vecinos enojados o no? Sí, alguna vez. Sí. Sobre todo de un vecino al principio, cuando todavía no les sonaba tan bien, sonaba un poquito, pero ya después cuando sonaban perfecto, él mismo se sentaba, jalaba su sillita y ya los escuchaba con calma. Sandra, cuando empiezan los hijos a seguir una pasión, un sueño, como mamá, te pregunto, ¿visualizabas que iban a llegar hoy hasta donde están? Yo sí, porque los veía con el empeño, pues yo miraba sobre todo en el inicio cuando Pancho y mi hijo empezaron con este proyecto, pues ellos ya lo tenían en el corazón y tenían todas las ganas y la voluntad de llevarlo adelante hasta donde se pudiera, ¿verdad? Y ellos querían a lo grande. Así es que su meta era grande y siempre fueron unos chicos que conseguían lo que querían y entonces yo se los creí. Qué genial. Sandra, gracias por estar con nosotros un momentito aunque sea y también conectarnos con ese pasado presente, porque lo decían muy bien, siguen estando con ustedes. Chicos, gracias por estar con nosotros. Antes de que nos den su última presentación aquí en Un Show con Tuti, que nos van a presentar lo nuevo que ustedes traen, el sencillo que están lanzando ahora con La Sexta Puerta, quisiéramos darles, bueno, pedirles dos cosas. Una cosa, tenemos tres discos de Viento en Contra, no es el nuevo porque como ya dijimos, sale en breve, pero queremos que nos den su autógrafo, por favor, porque eso nosotros lo estaremos regalando a nuestra audiencia a través de redes sociales. Así que usted muy pendiente del Facebook, del Twitter, de Un Show con Tuti, porque a través de esto vamos a regalar estos discos de Viento en Contra, autografiados por ellos, para que se den gusto y ahí está entonces. Y para mientras, en lo que siguen ustedes firmándolos, les tenemos un pequeño regalito, nos encanta presumir las cosas buenas que tenemos en Guatemala y este es un pequeño obsequio, pásaselos por allá, por favor. Para ustedes, con mucho cariño, es un detallito porque sabemos que a pesar y que qué bueno que sigan ustedes saliendo a otros países que han viajado ya, incluso del otro lado al continente, etcétera, que siempre lleven muy cerquita a su Guatemala, por favor, ábranlo, presúmanlo, presúmanlo. Y nada, y gracias por su tiempo, gracias por su buena disposición, por su buena música, el esfuerzo y todo lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Que se lo disfruten. Muchas gracias y muy amable. Sí, qué bonitos, muchas gracias. Están lindos, ¿verdad? Sí. Muy bonitos, muy bonitos. Perfecto. Tono, a ver, falta el tuyo, Tono, falta el tuyo. No quiero abrirse. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, buenísimo. Muchísimas gracias. Nítido, gracias. No, a ustedes, un placer de verdad. Muchas gracias. Éxitos y en lo que ustedes se preparan para darnos la siguiente canción, ¿qué es? Quiero volver, que es el nuevo Sencillo, así que espero que a todos les guste. Para que lo sigan pidiendo en radios y que lo sigan apoyando también y muy pendientes de todo lo que viene de Viento en Contra. Gracias nuevamente, muchos éxitos y seguimos con más de Un Show con Tutti. No soy adicto al vicio, el vicio es adicto a mí. Es la guerra que llevo conmigo desde antes de conocerte a ti. Tenemos malas y peores historias, déjame entrar y hacer nuevas memorias. ¿Por qué te dejé, me dejaste y ya no importa más aquí aún? Quiero saber, que eres la voz en mi conciencia. Quiero saber, que eres la voz en mi conciencia. Quiero volver, ¿qué pasa? Volver a entrar en tu casa y encontrarte dormida como extraño a mi amiga. Quiero volver a caer, ahogarme en tu querer. Y grita al cielo que te quiero, a menos que mañana o más que ayer. Si puedes tenerme otra vez. Quiero volver, ¿qué pasa? Volver a entrar en tu casa y encontrarte dormida como extraño a mi amiga. Quiero volver a caer, ahogarme en tu querer. Y gritar al cielo que te quiero, a menos que mañana o más que ayer. Y gritar al cielo que te quiero, a menos que mañana o más que ayer. Y gritar al cielo que te quiero, a menos que mañana o más que ayer. Y gritar al cielo que te quiero, a menos que mañana o más que mañana o más que mañana o más que mañana. ¡Suscríbete al canal!